Música Me engañé, te creí, arrepentida, con orgullo para libres pedazos, pero todo, todo, mentira, la venganza me trajo a mis brazos. Cuando esté, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero, dos cosas que no debes confundir, el deseo no es tu amor, sincero. Música Música Y en la guitarra, Joshua. Música 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 A ver, yo quiero que todos me acompañen con este core organización, ¿ok? Todos, allá atrás también, por favor. A ver. Música A ver, fuerte. Música 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 Música